El entrenador Alexis Márquez señaló que buscaron disputar la mayor cantidad de partidos amistosos posibles antes del inicio de la liga con el objetivo de identificar falencias previo al estreno de este viernes a las 4 de la tarde. Va a ir paso a paso, inicialmente va a ser partido tras partido, conseguir la mejor puntuación cada que se compita, en base a eso vamos a entrar al grupo de los ocho, vamos a pelear en los cuadrangulares, vamos igualmente a pelear en Copa, donde sabemos que nos toca con un rival que es el campeón, pero que desde que nosotros nos concienticemos de que se están haciendo bien las cosas dentro de los trabajos, los resultados en la competencia van a ser los mejores. Márquez agregó que es consciente del mal momento que afronta Atlético Bucaramanga, sin embargo subrayó que buscarán obtener resultados en la liga y en la Copa Colombia. Los jugadores comparten el mismo pensamiento, ya que están decididos a aprovechar cada oportunidad para sumar puntos y reconquistar a la afición, que quedó muy decepcionada con la eliminación anticipada del semestre pasado. Tengo que demostrar en el terreno de juego, como les dije ahorita, las cualidades, los goles, que es lo que me caracteriza acá en la institución y como te digo, vine a sacar el equipo adelante, a ponernos lo más alto donde hay que estar y bueno, vamos soñando con, como todo el mundo, la anhelada estrella. Finalmente, el Atlético Bucaramanga hizo oficial la incorporación de Aldair Cantillo, un zaguero central samario de 27 años proveniente del Atlético Huila. ¡Gracias!